Acompáñame a ver las curiosidades de los personajes de Dragon Ball Z, déjame en la caja de comentarios cual será el siguiente, antes de empezar déjame tu like para Trunks. Su comida favorita es el Yakiniku y le encantan los videojuegos, cuando era niño su personalidad resultaba ser más arrogante y mentiroso, pero a partir de su juventud y adultez se presenta con modales más correctos hacia los demás, convirtiéndose en un hombre sumamente confiable. Trunks de adolescente y adulto comparten similitudes físicas y de apariencia con Lee Chaolan del videojuego de Tekken, ambos con el mismo tipo de peinado, ambos son millonarios y poseen un cabello morado, aunque el de Lee se volvió de un tono plata en Tekken 5, ambos incluso son líderes de importantes corporaciones de sus franquicias, Trunks de la corporación Cápsula en Dragon Ball GT y Lee de la corporación G. Trunks del futuro y Trunks del presente inconsistentemente tienen un desarrollo físico y estaturas muy diferentes, a pesar de ser ambos hijos de Bulma y Vegeta, presentar las mismas características biológicas y tener la misma edad en el año 780, como es mostrado tanto en el manga como en el anime, en el especial los dos guerreros del futuro, Gohan y Trunks. Trunks del futuro tiene 14 años, misma edad que su contraparte de Dragon Ball Super, sin embargo el Trunks del presente aún tiene una apariencia de 8 años. En el doblaje de España de Dragon Ball Z es llamado Trunks, al igual que su versión del futuro, a partir de Dragon Ball Z la batalla de los dioses empiezan a llamarlo Trunks. Recuerda que tu opinión también es importante en los comentarios, déjame tu like para seguir trayendo más contenido y suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.